...más internas en la UCR. En un acto homenaje al presidente Arturo Illia, Ricardo Alfonsín cayó en una simpática contradicción, ya que cuestionó a quienes traicionan la ideología partidaria. Esta embestida de Alfonsín está direccionada para algunos dirigentes radicales que coquetean con el PRO. Hablan de la necesidad de recrear relaciones civilizadas y de respeto entre las fuerzas políticas. Y sinceramente creen eso. ¿Cómo es que ponen en marcha algunos propuestas indecentes, encaminadas a desmembrar a los partidos políticos, aprovechándose, como les decía, de la falta de convicción de algunos que se dicen radicales, pero creo que de radicales tienen muy poco? Los españoles dicen políticos chaqueteros, que vendría a ser como camisetero, chaqueta, camiseta. Le llaman político chaquetero a aquel que se anda cambiando la camiseta, según las circunstancias, como si se tratara del jugador de un partido de fútbol. Ejemplaridad en no ser político chaquetero. Queridas amigas y queridos amigos del peronismo de la provincia de Buenos Aires, quiero agradecerle a Francisco, en particular, esta invitación, su generosidad y su valentía. En la provincia de Buenos Aires, entre el Frente para la Victoria y el projusticialismo de Narváez, hay una disputa interna entre el neomenemismo, el neonoventismo, que encarna a Narváez, el neomenemismo, el neonoventismo, que encarna a Narváez, aunque sin mucha coherencia interna también. Le llaman político chaquetero a aquel que se anda cambiando la camiseta, según las circunstancias, como si se tratara del jugador de un partido de fútbol. Ejemplaridad en no ser político chaquetero. No andar cambiando de partido, según las circunstancias. Amigas y queridos amigos del peronismo de la provincia de Buenos Aires. No andar cambiando de partido, según las circunstancias. Porque no me viene bien ahora, en términos electorales, me cambio de partido, me voy a otro partido. ¿Qué saben qué es, en el fondo? Cambiar de idea. Porque las ideas mías, aunque sean verdad, no tienen hoy la popularidad que tuvieron en otros tiempos. Cambio estas ideas, si no les gusta, como pienso, cambio de manera de pensar y voy a pensar como a ustedes les gusta. Eso no es un político y menos un político radical, amigos. Si se quieren ir, que se vayan de una vez. Infobae. Nueva interna en la UCR. Ahora por el posible acercamiento con el PRO. El cordobés Oscar Aguad pidió dejar de dividir al partido. A la sociedad no le interesa dividir a la política en derecha e izquierda. Lo primero que debería preguntarse Alfonsín no es por qué hay otras fuerzas que quieren quitarle dirigentes a la UCR, sino por qué hay gente que se quiere ir del partido. Descargó Aguad, quien el año pasado había recibido el apoyo de Mauricio Macri durante su candidatura a gobernador de Córdoba. Ayer el también diputado Oscar Aguad consideró que la debilidad que hoy sufre el radicalismo es el resultado de una conducción partidaria que hace años no da el debate que es necesario para generar una verdadera alternativa, para que la gente visualice al partido como una verdadera opción al populismo. Si se quieren ir, que se vayan de una vez.